Gire las manos hacia atrás y abajo. Presione la tierra para colectar chi. Empuje adelante 15 grados. Jale atrás. Libere adelante. Absorba atrás. Piense cielo azul. Piense cuerpo. Relaje las muñecas y lleve el chi entre las manos al frente, a la altura del ombligo. Proyecte chi desde los dedos medios al centro del ombligo. Palmas abajo. Mueva los brazos hacia atrás, a la altura de la cintura. Los dedos tocando el horizonte. De los medios proyecten chi a ming man, contrario al ombligo. Traiga los brazos al frente. De los medios presionen tabao bajo las asilas. Pierta chi dentro del cuerpo. Lleve los codos hacia atrás. Extienda brazos al frente, a la amplitud y altura de los hombros. De los medios proyecten chi a yin tang, entre las cejas. Mueva los brazos hacia los lados, formando una línea recta. Desde el dedo menique, gire las palmas hacia atrás y arriba, boca del tigre. Levante chi sobre la cabeza, el mentón ligeramente hacia adentro. Junten las palmas, estirando cuerpo al cielo. Vierta chi en el tope de la cabeza. Las manos descienden a la línea del medio hasta el pecho. Posición de oración. Circule las palmas tres veces en contra de las manasías del reloj. Y al revés. Gire las palmas al frente y extienda los brazos. Abra palmas hacia abajo, luego arriba, formando un triángulo. Separe las manos, brazos paralelos. Colecte chi al frente, manos en el horizonte. Jale hacia adentro. Empuje hacia afuera. Absorba adentro. Y libere afuera. Piense cuerpo, cielo azul. Colecte chi horizontal. Abra quince grados y cierre. Libere a los lados y absorba. Cielo azul, cuerpo. Ciercule a los lados. Colecte chi a los lados. Jale hacia adentro. Empuje hacia afuera. Absorba y libere. Cierro. Cierro. Cierro azul. Cierro azul. Colecte chi vertical. Arriba, quince grados. Y abajo. Libere y absorba. Cielo azul Cuerpo Palmas hacia arriba, boca del tigre Levante chi sobre la cabeza Mentón adentro, brazos al lado de los huidos Pause y tome un ciclo de respiración Vierta chi en el tope de la cabeza Manos descienden sobre la corona y a la línea del medio Chi desciende dentro del cuerpo Enfrente del pecho, voltee manos hacia adentro Transmita chi a sí mismo De dos medios, presionen y entreguen chi al centro del ombligo Separe y deslice los dedos alrededor de la cintura hacia Ming Man De dos medios, presionen y entreguen chi a Ming Man Las manos deslizan hacia abajo, sobre los glúteos y piernas hasta tobillos Mantenga mentón sobre el pecho, las rodillas juntas Circule dedos al frente, ponga palmas sobre los pies Colecte chi de la tierra Lleve su peso adelante Baje caderas Peso atrás Y suba caderas Libere adelante y abajo Absorba atrás y arriba Cielo azul Adelante y abajo Cuerpo atrás y arriba Manos hacia afuera Extraiga chi de la tierra Entregue chi al interior de los tobillos Enderezca su cuerpo lentamente De dos medios, se deslizan entre el medio de las piernas hacia arriba Entregue chi al centro del ombligo Piense Ming Man Los brazos relajados a los lados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!